Hola, mi nombre es Carlos Arturo Reyes Salinas, soy del área de bienestar universitario y hoy vengo a contarles una experiencia en un accidente vial. Hace muchos años tenía unos 24 años de edad, recuerdo muy bien enero 8 del 95, yo todos los domingos iba al Milagroso de Buga, o sea yo me trasladaba desde Cali a Buga al Milagroso y volvía. Uno de esos tantos domingos pues yo iba en carretera, andaba a mucha velocidad, yo me encantaba correr, nunca medí pues las consecuencias de que pudiera pasar algo y ese día se me atravesó una moto en carretera y por no cogerlos hice una maniobra demasiado fuerte, perdí el control del carro, me estrellé contra un poste, rodé dos cuadras con el poste, gracias a Dios salí vivo, me partí los brazos, me fracturé las piernas, tuve cirugía en todo mi lado derecho, en el brazo y pierna por fracturas expuestas, la recuperación fue muy larga, estuve varios meses en la clínica, salí después estuve en silla de ruedas, muletas, bastones, hasta que volví a caminar, en ese transcurso me demoré unos dos años en volver a recuperar todas mis funciones, fue algo difícil de verdad, pero tuve el apoyo de mi familia que estuvo todo el tiempo conmigo alentándome, ayudándome a recuperarme. Solo quiero aconsejarles que tengan mucho cuidado en las calles, siempre tengan precaución, podemos nosotros creer que tenemos el control, todo el control en nuestras manos y no es así, un perro, un ciclista, un peatón, hay muchos temas que ya uno no puede controlar, entonces tengan en cuenta que tu seguridad está en tus manos y haz de tus buenas prácticas una realidad.